y ya estamos aquí otra vez buenos días gente como estáis el otro s el otro y el de la moto ya no me acordaba como no ha venido en moto se me ha olvidado esa vez gente como estáis muchas gracias héctor telini dice 32 meses y suscritos pero siguiendo desde la oficina de drogamer cuando tenía una tele detrás es verdad que lo de tener una tele detrás está bien y mal está bien y mal queda bien pero tiene que estar bien puesta desenfocada que vayan cambiando las imágenes poner imágenes del mundo como hoy en mi casa parajes del planeta tierra aquí estamos con el ventilador como que lo he puesto subieron una silla apuntándome a mí y creo que no ha acertado sabes creo que no ha acertado el apuntado porque no noto ningún tipo de aire y ayer por la tarde cuando hacíamos el programa estaba pensando que en verano deberíamos usar taburetes porque esto bloquea totalmente el aire y hace que no te llegue nada y que esté caliente está caliente y yo he venido deberíamos poner un banco largo y ya está en bancos no es la primera vez que oigo esa idea el banco está bien la del banco gracias me lo he puesto en una silla con ruedas estoy caliente estoy caliente que ha llegado hace hace nada porque llevo toda la mañana decidiendo qué hacer si venir si no venir si hacerlo en casa si hacer el apc master freno ahora si hacerla esta tarde si hacer lo más tarde no sé qué porque tengo que ir a buscar el coche a está en casa de mi suegro y no sé dónde encajarlo eso es mi día en el día de hoy así que creo que iré ahora y haré los planes de hacer freno o antes o después del programa de la tarde si hacemos programación extensiva de la noche lo va a hacer o antes no lo sé o antes o después entonces durante a la de en paralelo a la de los como la gente que tiene la cámara con el perro como la obra pues yo una cámara que esté yo jugando ponemos ahí no se ve el juego no sé sólo se ve que estoy jugando pero no juego a qué vas a jugar javier muy buena pregunta quería probar el nobody wants to die que todo el mundo habla muy bien de él el juego de según descripción del puy de ser detectives mirando al suelo que al final es lo que hacen detectives no buscar las pistas y que dicen que está muy bien ese o el de pegar patadas de revolver y vacía el devolver pero creo que me interesa al otro porque porque se habla muy bien de él y además es cortito por lo visto y quiero me parece curioso porque me parece más una película una peliculita que un juego y quiero ver a ver cómo cómo es la cosa además ese tiene gráficos tochos y a mí me da igual porque como eso lo corre la gente de envidia gracias a informado no está no es el mejor momento de pactar envidia hasta la cosa hay chunga viste lo de la utilización de los datos ellos dicen que no hacen nada nada malo pero lo ha visto esto no no yo lo vi porque puso ayer un tweet el marqués bueno del marqués no el título nobiliario sino marqués brawley nuestro influencer de tecnología y por lo visto es que no sé si no sé si lo han obtenido de un leak o si es algo que se ha tenido que hablar en reuniones y es público sabes en decisiones que se tomó la empresa y y es que en la idea de envidia se alimenta de todo lo que hay en internet sin distinción sabes entonces coge los vídeos de youtube este mismo lo está cogiendo el del otro el otro el otro el otro y dice que hubo un debate y que la gente en la empresa la peña de supongo recursos humanos y de ética y tal decían que no estaba muy de acuerdo pero los que tienen dinero dijeron que no todo de acuerdo yo creo que si vamos para adelante a todo vamos con todo es burdo pero vamos con ello así que que eso no sé no sé qué piensas tú si si está bien qué o sea un ser humano no al final se alimenta de todo lo que ven o la idea de dónde se tienen alimentar de cosas que le demos nosotros concretas o puede o debería poder ver todo lo que existe para para aprender bueno pues ahí está el debate porque cuando se lucra o se obtiene beneficio del trabajo de otro pues ya sabemos cómo va la película y en esas está javier no se ha ido acaba de llegar estoy aquí soy yo soy esta persona de ahí y eso y eso es lo que vi eso vía anoche me pareció curioso no me lo quiero leer más porque vi un par de artículos y te ha enfadado el pui preguntan está solo en casa está mejor que en brazos vaya somos ahora agentes libres todos yo llegué a casa y estuve un buen rato pensando qué hacer sin cenar irme al cine si que cenar si no sé qué y salió que hizo al final que me quedo dormido en el sofá me quedé dormido en el sofá me desperté desorientado pedí ayuda y lloraste y lloraste y lloraste estuve viendo no sé no sé cómo se llama una peli está la última de gai richi la de que es como basada en hechos reales de un escuadrón que tiene que acabar con los nazis no con todos los nazis sino con uno el ministerio de asuntos sucios vaya título más raro sé que es gentleman no sé qué no sé cuánto pero aquí es el ministerio de asuntos sucios parece que son los que están limpiando el sena no pues eso peli un poco rara la verdad no acaba de ser de acción yo jugué al valoran con el croquis bueno claro cené un bocadillo me hice jugar al valoran un rato con el croquis cuando llegué luego estaba jugando muy mal ahí estábamos hablando de otra cosa y dije bueno descanso para cenar porque esto está siendo terrible cené en el bocadillo ese ah bueno y lo que hice fue ver los dragones vi los dragones se ha acabado no? si se ha acabado la temporada vi los dragones gracias maestro no tienes que esperar esto a al parent es algo que veas con tu señora lo vimos junto watch party watch party el final de los dragones que es como si no hubiera final vaya no pasó nada pero bueno si normal bien para adelante sin problema novelita y luego un ratito de si 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 nos vamos a parir y ya está así que jugué a un par de juegos vi una serie todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien es que está el si 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 ahora de dulce es que está ahora pero no ha salido lo nuevo no? no la semana que viene creo que empiezan a salir cosas pero todavía hay muchas cosas que desbloquear hay muchas cosas que hacer y ahora ya me empiezan a salir ya los niveles difíciles ahora ya el juego cuando ya se ha puesto serio de verdad ahora es cuando hay que sudar ahora es cuando hay que jugar bien ya no es jugar machacando ahora ya hay que jugar bien y cuesta y ayer pues había una pantalla que no era capaz de pasarme y de repente la última por la noche fue por mis cojones me la paso y de repente me la pasé con categoría S del rollo vale se puede quiero decir hay hay skill gap según como juegues si lo hacen mejor realmente se nota no es sólo los numeritos de cuánto nivel tiene tu muñeco sino que según lo que tú hagas realmente cambia mucho pues yo cuando empezasteis a jugar yo escuché quejas de que era muy fácil coño porque al principio siempre son fáciles estos juegos por lo que estoy diciendo que ya estoy en los niveles que ya son en game que ya son de vale si has llegado hasta aquí no eres un casual que estás viendo a ver si le gusta el juego si has llegado hasta aquí que estás dentro pues venga pues toma así que bien 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 que viste de parís efectivamente dice el chofo que viste de parís el bailecito de rahimi jajaja o seguía enfadadillo hakimi con arnautenas jajajajaja no he entendido absolutamente nada eso es de españa marruecos en las olimpiadas de parís pero que en qué categoría en fútbol si españa eliminó a marruecos claro pero ya se acabó el fútbol ya hombre se acabó ese partido pero españa no acabó ya la si ganó tendrá que jugar el siguiente partido la final creo que no ah como todo es muy de seguido el fútbol lo se lo distancian más coño los fútbol el partido de fútbol no se puede jugar dos partidos seguidos se mueren hay que dejar tres días entre los tenistas no paran eh y corren más eh a ver si es que al final no lo mejor es que no corren más como lloraba el como le llaman el bokeh el como es el como le llaman el nole puede ser el nole el nole como lloraba eh me cayó hasta bien me cayó hasta bien ahí eh una persona tan 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 emocionada eh tan emocionada si no lees lo máximo vaya jugó muy bien la verdad yo lo estuve viendo y tuve una intensidad todo el rato extrema extrema y luego me sorprendió que el tío habla en castellano no sé por qué que su pareja es española o algo viene mucho aquí dices o sea le vi una entrevista con televisión española y cuando reempezó a hablar en la respuesta dije joder un español muy correcto no muy bien al final al parecerse tanto al jesulín de ubrique supongo que eso quieras que no algo algo su hermano vive en marbella ah pues muy bien habla sin marbella vais al final el tenis si tú pierdes en el tenis que no te digan haber estudiado vaya hay que estar preparado hay que estar preparado pasó eso también con winnes paltrow que habla español y la gente se pensaba que era ella yo eso lo sé porque ella estudió aquí de joven no sé si en salamanca o en algún sitio o así que me lo puedo inventar que pero sé que estuvo pasando tiempo aquí en su juventud chofo dice lloremas con carolina marín y con alcaraz que con alcaraz pero es verdad que mejor no fuera del campo que jugando fuera del campo no cae bien no van jokovic yo creo que no que con lo del cob y ser negacionista y montar fiestas y tal se ganó mucha antipatía pero la verdad que el otro día me hizo gracia y con lo de la carolina marín sí en verdad que fue dramita fue dramita yo estaba viendo el partido y vimos la rotura y fue ufff viste todos los partidos de todo no he visto cositas he visto cositas los maestons cuando iban para medalla cuando iban para medalla y sí sí fue durillo y la rival estaba la pobre que no sabía donde meterse porque claramente estaba perdiendo iba a perder y le tocó un poco la rotura porque le de la medalla porque le de la medalla en las olimpiadas viviendo medallas y tal pensé y esto cómo va esto cómo se cobra y estuve investigando tú sabes cómo funciona que el coin no paga absolutamente nada que es una cosa una decisión de cada país cada comité cada país decide qué pagar y cómo se paga y hay otros hay muchos países que no pagan nada creo que reino unido por ejemplo ya puedes ganar o puedes perder que te pagas con lo mismo el oro aquí es efectivamente en un deporte individual el oro son noventa y seis mil euros si no me equivoco luego cuarenta y ocho si es plata y treinta y seis si ahora no me acuerdo muy bien pero básicamente era eso y luego si son coral iba a decir coral por ejemplo en tenis o en vole y playa pues son veinticinco mil cada uno el bronce tal y cual pero vaya que cuanto más ganen nuestros deportistas un vacío más grande en las arcas entonces hay que ver si compensa o no compensa hay que ver si compensa si nos interesa y en creo que en corea del sur y del norte no creo están dando a millón de a millón por medalla de oro un millón bien así que nada al final tú puedes tener ganas de mejorarte y superarnos y tal igual pero si te da un millón por lo mejor te motiva en corea del norte el premio es que no te maten como hamilton que quiere ir a los juegos olímpicos pero si no hay competición ahí los equipos de fútbol cobran por cada jugador claro claro efectivamente efectivamente no no esto no sale por un pico vaya no sale por un pico fermín pero él dice si 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 a los equipos le pagan supongo que sí que será igual como por ejemplo al barça por llevarse al fermín claro no creo hombre no hombre creo que no es más no están como penados si si se niegan no no que le tienen que pero eso no tiene nada que ver o sea los jugadores se van y cobran y los jugadores y los equipos cobran un dinero hombre no yo tengo a este jugador fichado tengo un contrato y te lo va a llevar tú a trabajar para ti por los loles ¿sabes? y además lo mismo le meten una pata y lo lesionan de por vida y me lo como yo por ejemplo el barça a Gabi lo lesionaron le partieron la pierna jugando con España al barça todos los meses la fifa le paga una millonada el barça lleva cobrado 5 o 6 millones de euros por cada mes o algo así no sé cada periodo hombre no espérate ya está yo que sé el orgullo de competir en tu selección pero que no me está entendiendo le pagan al barça sí sí te he entendido perfectamente pero el barça que orgullo ni que ni que polla no el del jugador quiero decir las selecciones no es una cosa inventada de ahora las selecciones llevan toda la vida con nosotros ¿sabes? entonces ya están ahí podría ser que no que no tengan que cobrar que vayan porque quieren pero que una locura pero es imposible es una figura casi jurídica que no existe ¿no? es como bueno el que quiera trabajar gratis sin contrato que lo haga ¿no? en plan no no se puede trabajar gratis sin contrato aunque quiera es como la mig efectivamente a mi me gustaría trabajar sin contrato y gratis porque me encanta el pan ya pero no se puede no hay que tener unos papeles ¿no? y unas cosas es tu deber como español lo que dice el Tadi es tu deber como español eso es como si hay una guerra y te llaman en principio los jugadores no pueden negarse a ir con la selección en España Javi bueno yo no sé si ellos pueden pero que sí pero que eso es diferente una cosa es que tenga la obligación de Tadi otra cosa es que no haya aumentación que no haya ninguna responsabilidad de nadie si alguien se rompe la rodilla ahora tengo interés porque están diciendo que esto para mundiales y tal sí pero los juegos olímpicos como que no entran por algún motivo vamos a ver que algo habrá que algo habrá yo en la puerta de hecho en la FIFA los clubes están obligados y les pagan pero los juegos olímpicos no de hecho en cada país es distinto en España los clubes no están obligados a ceder los jugadores ¿ves? coño de hecho el Madrid lo que pasó hay jugadores del Madrid que querían ir a la Eurocopa y a los juegos y Florentino dijo Urucupu Ujugu ¿sabes? mañana vaya está usted yendo a todo pero es normal los equipos dicen no 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 hombre no tú no puedes estar rompiéndote la rodilla por todos lados ahí está mira el Madrid no cede a los juegos olímpicos por ejemplo es que es normal qué pesados los cookies tío y la mierda que me parió eh a ver lo tengo eh es que no está claro eh no está claro eh a ver cuánto vale este artículo que está entre algún tipo de publicidad que dice cuánto cuesta y cuánto vale un deportivo olímpico muy buenas diferencias ahí nada no hay manera es imposible verlo todo está con publicidad y cortado el comercio desde luego han sabido hacer buen comercio con su web ahhh ahhh William eh te he visto ahí eh mega gracias lo que quita hacienda los deportistas olímpicos siguen sin siguen sin dar dar ruin señor de vida quién ah que vale escrito esta mañana le he dicho tienes hasta el jueves por la tarde es que encima nos vamos a ir de vacaciones se nos va a complicar la película cuánto te pagan por ir las olimpiadas ojalá paguen también a los espectadores no pues no sé no lo encuentro no lo encuentro nos quedamos sin esa sin esa información pero vaya si es así como tú dices puy nos cuesta cada cada olimpiada más que haberla organizado no más que hacer las sobras del río esa como están los franceses con eso cuánto dijimos en su día 1400 millones que se habían gastado y no no está el agua para meterse no está el agua para meterse hay que ver la que liaron ayer con el triatlón ayer o antes de ayer como se pusieron de gormito 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 es una locura una locura es un mundo absurdo vaya pero ese sabéis la diferencia entre los juegos olímpicos y las olimpiadas buscadlo dice uff adrividu me gusta este comentario que está resaltado y es bueno porque dice javier de tanto escuchar te ha empezado mindhunters y ahora no puedo pensar en otra cosa las olimpiadas que sensación más mala ver viendo una serie que te encanta saber que la han cancelado yo creo que la puedes ver tranquilo porque cada temporada más o menos me da la sensación de que acaba donde tiene que acabar no me acuerdo muy bien de como acaba la segunda pero creo que es que quedan cerraditas las cosas un poco igual no igual no y luego vas por el Senna y ves gente pescando pues yo tendría cuidado eh con lo que pescas porque la verdad que los planos que han puesto chungo has visto lo de Lynch mira puy esto te interesa tú que eres muy fan que diferencia que está jodidísimo como que jodidísimo pero si está bien ¿no? tú viste que puso un tweet diciendo que es que no entiendo el mensaje que diferencia que está jodidísimo creo que hay una palabra esa es lo que no ahí pasa algo ahí pasa algo yo creo que diferencia no ¿no? que depresión se ha retirado se ha retirado porque está pocho que me dices hombre yo lo que leí vi un tweet que decía lo mucho que le gustaba el tabaco el hecho de fumar el olor tal no se que todo eso pero que lo había dejado que llevaba ya dos años porque por salud vaya y que se alegraba mucho de haberlo hecho y que estaba mejor y tal igual en ningún momento vi que que estaba malo ahora me sabe mal hombre que debilinti que tiene una edad ya vaya es que ya no por porque tenga alguna dolencia sino simplemente por ¿no? por el paso del tiempo setenta y ya tiene que estar el límite ocho años esta mayor situación que son cerca de ochenta tacos que que queremos ¿no? mira el noticia de ayer del país David Lynch anuncia que no se retirará a pesar de que padece un efisema pulmonar nada hashtag seguimos hay que estar total el celebre cineasta ve yo es lo que leí que sí que había dejado de fumar y tal por el por el enfisema este pero pero no leí en ningún momento que se retirase sigue 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 yo lo último que le viese es el enfado ese que tenía porque no le dejaban trabajar tranquilo ¿sabes? que le ponían agobios con con los timings para grabar y a él le gusta experimentar y disfrutar si no, no sabe las cosas la magia la magia que te apuntas tú me ves que así comprar tabaco ahora que hemos hablado de no, tengo aquí arena cartulina para tarjetas una cosa de pereza de cartel que tengo que resubrir en programa ahora me los quitan cambiar lo de ¿cómo que te los quitan? ¿por la música? ahora me están tomando programas por la música y los tengo que ir editando ¿y qué haces? quitando la música quitando la música la puta canción pero si tú no tenías la música puesta o sea, te están quitando los últimos o sea, en los últimos programas tú ya ponías la música la herramienta esta de poner las canciones bien entonces la tengo que meter cuando son canciones de grupos indie pequeños y de lo que sea no pasa nada pero si alguien pone una canción de Kenny West pues claro se lía y del programa con vecinos pusieron dos canciones bastante mainstream una de Kenny West y otra de Charlie XS y primero me echa para la de Kenny West tuve que borrarla seguramente fue el mismo el que reglamos y después me saltó lo de Charlie XS lo que pasa que cuando saltó lo de Charlie XS fue el viernes cuando me fui y no la cambié entonces en 72 horas si no la regla te borran el programa y me la borraron así que tengo que resubir Dani muchísimas gracias mega gracias te digo mega gracias ¿cómo están los copyrights? pues eso tuve que es para entrenar una o algo así que te lo deje nombre no se puede no se puede no se puede nada asqueroso vaya pero las cartulinas yo me quería pasar a buscarlas pero vaya eso vamos a cualquier servicio estación habrá de todos colores ¿no? sugeriendo tarjetas me gusta me gusta me gusta me da de oro en copyright desde luego pues eso hasta cuánto duran las olimpiadas o los juegos olímpicos perdón eh que por lo visto no es lo mismo porque esto es largo ¿no? ya llevamos unos cuantos días y por lo visto veo que queda mecha hasta el domingo hasta el domingo pues muy bien eh son entretenidos eh gente ahí andándolo todo siempre hay algo gracioso ¿no? como la que saltó ayer en la pértiga y se quedó clavada o el que le dio a la barra con la polla ¿sabes? siempre hay cosas divertidas el que no saltó y se cayó para atrás o el que dispara sin con las gafas solo es que siempre siempre hay algo siempre hay algo es como el tiktok hacen cosas desde luego desde luego es un poco tiktok porque es tiktok de repente sale una persona que corre mucho de repente sale una persona que salta con un palo una persona que dispara uno que se tira en un río contaminado al final es contenido random pero es el gran prix del verano es el gran prix del verano vaya porque son además eso son competiciones que la mayoría no son muy largas ¿sabes? un partidito de aquí una cosa de allá está bien está bien y puedes creer que entiendes de casi todos eh no es fácil es fácil ponerse sentarse y y aportar tu comentario y y no saber muy bien de que hablan ni lo que cuesta yo sigo pensando como decía una amiga mía que tendrían que poner a una persona de calle al lado gracias haciendo las mismas pruebas para ver que realmente un atleta de élite está muy por encima ayer vi un de hecho que pongan a una persona que no ha disparado nunca ¿no? claro y que se la va a disparar a Diana y todo el rato le dea mate gente del público ¿no? para que veáis lo difícil que es fijaos había que darle aquí delante y ha matado a uno en la grada arriba o sea el del Trump ¿no? imaginaos el mérito que tiene esta coreana hostia mira ahora me he acordado que de las cosas que hice anoche fue que vi un vídeo de Vox ¿no? hostia he puesto Vox y me ha salido el canal de Vox me cago en mi madre porque no sale el que es Vox como se llama el canal de de actualidad pero que es Vox no se que que es amarillo el logo no es Vox usa he puesto Vox ah mira aquí está a ver si encuentro el vídeo era un vídeo de o no es este igual no era en Vox en Vox vi uno de los pop-up restaurants oh entonces donde lo vi no era de Vox bueno total que vi un vídeo lo voy a buscar que está muy bien en el móvil lo puedo encontrar de cómo la tecnología afecta a a las competiciones y hasta qué punto el la equipación debe estar limitada o no y se hablaba que viste el vídeo que corta los tenis ¿no? ese ese tú lo has visto a mí pero en Vox o no? al principio lo quité y ya está bueno pues eso vi el primer frame y dije next pues está muy bien el vídeo y se habla pues eso pero son los vídeos estos que para empezar punto uno me suda los cojones totalmente la tecnología para correr maratones como comprenderéis no es no es un tema que que me preocupe mucho ¿era de Vox o no? el vídeo este si no 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 era Vox no era Vox y y y que me pasa un poco hostia se me ha olvidado lo que iba a decir totalmente Cleo Abram no sé quién es este muchacho me acabo de quedar en blanco muy fuerte con lo que iba a decir bueno básicamente aquí se habla de hasta qué punto ah ya 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 perdona 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 que se me había ido totalmente perdón 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 que es como es como lo que os decía de los reportajes documentales de estos de la liga de algún equipo de fútbol de no sé qué que ponen ahora en Amazon o en Netflix y tal que claramente me da la impresión que son pagados por el protagonista del documental y entonces como esto es telepromo ¿sabes? promoción y entonces cuando empezó el vídeo y el vídeo va de eh zapatillas que prácticamente son hacer trampas guau ¿cuánto valen estas zapatillas para correr? 300 euros todo el rato es como guau este vídeo lo tiene que haber pagado Nike para decir guau es que nuestra tecnología para competir está al límite de la trampa fíjate si te ayudan fue como paso me da igual no es casi lo contrario pero pero sí básicamente es de de material que está prohibido que no se puede usar en competiciones porque afecta realmente a al rendimiento eso se habla en el caso de Michael Phelps ¿te acuerdas del Michael Phelps cuando ganó todas las medallas aquellas tal? llevaba un traje llevaba nadie le vio pero llevaba aletas no pero llevaba un traje que hace algo con la piel como que lo pega tanto y que como que simulaba aletas de tiburón una movida así o sea aletas no las las escamas eso es una movida así pero que lo comprobaron y era casi como hacer trampa básicamente porque porque es así y con estas zapatillas pasaba lo mismo que el corredor a este de maratones que se sacó el récord pues también era una movida entonces estudian que qué equipación se puede utilizar y no y hay un como un porcentaje de mejora pero vaya que la tía esta lo que dice es pero en realidad que consideramos que es trampa y que no que por ejemplo una persona que use gafas para disparar eso es trampa o alguien que use programa pagado por nike claramente pero si no es de nike si no o lo que sea alguien da igual alguien las marcas están detrás de esto de ese vídeo no sé o sea no se habla bien una norma que pusieron es que por ejemplo no se puede utilizar ningún calzado no sé si era calzado o equipación yo creo que era equipación ninguna equipación que no esté a la venta durante cuatro meses antes de haberse utilizado en esa prueba y que la pueda comprar cualquier persona sabes que no pueden ser rollos experimentales tienen que hacerlo desnudo desnudo todo el mundo desnudo claro claro eso es lo que decía la muchacha eso también un poco en plan bueno a la que metes cualquier se ve por ejemplo se habla de unos guantes de béisbol que prácticamente es como las manos de Spiderman sabes y decían bueno colega no puede ser que se te pegue la pelota tiene que tiene que un bate de béisbol de aluminio que se ve que daba tan fuerte que podían matar a las personas del público si le daba una pelota cosas así pero es que es verdad es verdad y entonces plantea el debate de hasta dónde se puede permitir la equipación hasta dónde no qué hay que hacer qué no no sé está curioso vaya está curioso me pareció mira si queréis un vídeo curioso de la olimpiada os pongo este de insider que es de este señor que era médico deportivo de estrella medallista americano y cuenta cómo los dopaba a todos y cómo funciona el sistema de dopaje y las trampas de la olimpiada y esto es claramente un mensaje de apoyando a la drogadicción no si se ve que era el el mismo este señor este vídeo mirarlo porque está muy bien vaya este señor repito era médico deportivo de estrellas medallistas americanas y explica cómo les dopaba cómo se saltaban todos los controles qué sistema se inventó para doparles haciendo un calendario en el que les dopaban un día sí un día no un día no sé qué luego creó una crema que les ponía como decía no esta crema es para los masajes pero lo que hacía es era parte del del dopamiento del plan de doping la dopación explica cómo algunas veces las olimpiadas de repente se ponen a hacer los controles ante doping y da tanta peña positivo javier que los mismos organización de las olimpiadas pasa pasa dice suda o sea no podemos claro claro bueno al final coinciden si coinciden en igualdad de condiciones si van todos dopados sabes las olimpiadas esas que hizo el loco aquel que se permitía ir dopado no esto es lo que siempre se dice pero es que el pavo lo explica dice hay veces que se ponen a hacer los test de antidoping dan cuatro en carrera tres en no sé qué dos en no sé cuánto y cuando ven dicen no podemos o sea no podemos sancionar a 20 deportistas de golpe porque claro la imagen va a ser mañana de van todos topados no hay más en los juegos olímpicos total total vaya y es lo que decía sobre todo todo esto está presionado por las marcas al final las olimpiadas tú imagínate venden a cuatro marcas cada vez que hacen esto a coca coca cola no sé qué no sé cuántos son los patrocinadores oficiales claro si de repente mañana sale que todos están dopados o se caen los patrocinadores o te dicen que te van a pagar la mitad que no se van a asociar a un sello ¿sabes? donde todo el mundo van drogado entonces bueno él lo explica básicamente cómo funciona eso habiendo estado dentro y habiendo sido parte activa de esto vaya explicando no no yo es que hacía esto a fuego vaya o sea y es increíble es una locura es una locura en el chat que por lo visto en culturismo hay categorías en las que puedes a escape libre puedes ir a escape libre bueno y esto es lo de siempre como también explica ese hombre hay una lista de cosas que están prohibidas pero no hay una lista del futuro hostia ¿me explico? no hay una lista de cosas que no se han descubierto no hay una lista de cosas que ¿sabes? bueno pero se va actualizando ¿no? o sea lo que él habla aquí lo que se cuenta pero hasta que se actualice hasta que digan ¡ay! que no hemos dado cuenta que hay una cosa nueva que no estábamos detectando por lo mismo llevan cuatro años usándola alguien ¿sabes lo que te digo? es lo que dice él dice estaban prohibidos todas estas cosas pero yo me di cuenta que creé no me acuerdo creé una hormona no se podrá crear pero dice creé un compuesto algo así nuevo sin querer porque si lo dejaba no sé cuánto tiempo eso se cambiaba evolucionaba a otra cosa y esa cosa a la que cambiaba esto no estaba descubierta no se buscaba por lo tanto yo decía venga hasta que se den cuenta vámonos también te digo que miedo ¿no? pincharse cosas así que son recién creadas que no se sabe qué aspectos secundarios tiene bueno claro esa es la cosa pero yo que sé díselo a los culturistas pinchándose cosas para los músculos bueno pero los culturistas supongo que más o menos ya saben lo que hacen que llevan muchos años dale que te pego ¿no? el culturismo todo el mundo está hasta el culo de esteroides abiertamente después hay divisiones minoritarias que intentan con mayor o menor éxito poner antidoping el fútbol está pasando eso en todos los deportes en todos los deportes en todos los deportes quiero decir al final esto es como todo todo lo que es una industria y cuanto más grande y más poderosa y más gente haya metido en esa industria todo se va a apretar las tuercas más al límite y todo va a estar corrupto y todo al límite y pues este señor se le ha acusado de algún crimen o sea él habla en el documental pero 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 de alguien que haya muerto no no de que es una actividad ilegal o es simplemente no yo creo que simplemente como ha prescrito no hombre yo yo creo que como ha prescrito pues lo puede contar y ya está ¿sabes? sí ese señor es rico ese señor creó un compuesto tenía una empresa no sé qué qué mandaba a los botes y trataba los a los deportistas simplemente supongo que eso ya habrá prescrito y dice mira os voy a contar cómo hablas de la olimpiada que vais a flipar y el tío lo dice y dice a ver yo soy consciente de que lo que hacía no estaba bien quiero decir entiendo que evidentemente pero me forré pero también te digo no estabas matando a nadie tampoco estaba yo tirando bombas en Bagdad ¿sabes? no mira lo siento y es lo que hacía todo el mundo quiero decir es lo que en este sector en esta movida esto es lo que se hacía tú no te acuerdas estaba mal pero en Rocky 2 o en Rocky 3 cómo se entrenaba Iván Drago tío que tenía las máquinas Iván droga Iván droga Iván droga entonces para él es como si pues evidentemente no estaba bien pero pavo que diga la vida ¿sabes? además creo que él contaba creo que en alguna parte él cuenta a mí la vida ya me iba bien yo hacía esto casi como un hobby porque me gustaba porque me interesaba esto sí 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 porque decía porque me gustaba esto y me gustaba ganar dinero y el éxito ¿no? y tener una empresa y que fuera bien pero a mí no me iba la vida en esto vaya yo era un poco más por seguir ganando dinero y seguir y tal vaya pero miraba ese video Insider es increíble es increíble que escucha los pocas a por dos es lo mismo es forzar la máquina pero quiere decir ese señor ha hecho ha creado medallista olímpico de oro de oro ¿eh? los ha hecho de oro de oro como la portada del NBA miradlo miradlo ese video Insider porque miradlo copio otra vez que control V no me cuesta y echarle un vistazo porque es increíble y es media horita un video rapidito tampoco es para tanto está bien una última pregunta ya de deporte y vamos con los lanzamientos los estrenos de agosto ¿por qué los países organizadores de los juegos siempre ganan tantas medallas? quiero decir que estés en tu país en principio no debería tampoco darte mucha más ventaja en la competición ¿no? sin embargo es un hecho porque ¿sabes? supongo que será porque se lo curran porque cuando sabes que dentro de 10 años van a ser las instalaciones mi favorita ¿eh? supongo que si sabes que en 8 años hay olimpiada en tu país supongo que tu país invertirá un pastón en que los deportistas en que los chavales que están con 10 años pues para los próximos 8 años estén a tope y supongo que se notará un poco digo yo ¿no? digo yo ¿no? quiero decir no puede haber en la de risa fueron bastante risa los tongos claro es que no lo sé yo entiendo que si hay hay categorías a lo mejor en las que se puede hacer un poco de tongo yo que sé en las que hay puntuación por ejemplo danza o danza no sé si existe ¿sabes? pero me entiendes ¿no? o salto de trampolín que puedes decir bueno le pongo un 8 en vez de un 9 natación artística ese tipo de competición en una carrera ¿no? el que llega primero llega y punto ahí voy ¿no? yo creo que en todo ah mira esto está bien esto es cierto el anfitrión se clasifica automáticamente para todas las competiciones ah bueno eso también claro claro entonces sí entonces tiene más oportunidades de ganar pero eso tendría que dar igual porque si tú eres malo en una prueba y te clasifican de repente no vas a ser medallista vale que está clasificado pero no vas a conseguir una medalla porque te hayan regalado la entrada pero bueno supongo que le invertirás más pero que al final quiero decir como todo 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 es una pantomima es que hay que aceptar que todo está manchado y que todo está manoseado y que todo es una farsa tienen a este médico que hemos puesto ahora a contratar pero lo aceptamos y no me refiero a los Juegos Olímpicos me refiero a cualquier deporte de competición y eso en plan el fútbol la NBA el no sé qué todo estará media mañado y todo habrá mil mierdas que no sabemos pero tenemos que hacer como que no ocurren y seguir con nuestras vidas a mí lo que me flipa es como si gana un deportista el otro día por ejemplo en judo creo que ganamos un bronce o algo así o la Carolina Marín o lo que sea bueno la Carolina Marín no puede estar lesionada pero el de bronce por ejemplo al día siguiente estaba ya en el aeropuerto la gente aquí recibiéndolo y tal aplaudido y yo pensé tío pero por qué no le dejáis que se quede allí a ver los juegos ya que está allí por qué no dejan a los deportistas que se queden a ver toda la competición pero podrán quedarse pero no quedan ya no sé siempre me sorprende lo rápido que se van se van súper rápido vaya supongo que habrá peña menos los de Cuba los de Cuba no pero yo supongo que habrá peña dependiendo dependiendo el deporte habrá peña que tiene que volver rápido a su actividad o sea tú imagínate los futbolistas en cuanto acaben o sea el Barça ya está en activo por poner un ejemplo pues Fermín en cuanto acabe dirá vale pavo tengo que volver corriendo porque tengo cuatro días de vacaciones para irme a Ibiza a comerme un cochinillo e irme de fiesta porque la semana que viene tengo que estar ya entrenando que empieza la liga no sé qué entonces supongo que todos tendrán un poco de prisa ¿no? de volver a su casa que le den el homenaje en su pueblo salir al balcón del ayuntamiento que tira una cabra tira una cabra que la aplaudan ¿no? comer con el alcalde y con los concejales y venga que me voy mañana un par de días a Ibiza y pasado ya hay que jugar a la cap no sé qué ¿no? como a Nadal no le pasaba eso que decía que a lo mejor no jugaba tal porque se estaba guardando para Roland Garros me lo estoy guardando al final fíjate me lo estoy guardando tú sabes que yo estaba en el pueblo de Fermín ¿no? allí son todos fans es muy gracioso en todos los balcones en todos los balcones hay una bandera que pone orgulloso de ti con el 25 puede ser grande Fermín ¿qué? ¿el 25 usa? ¿el 25 usa? juega con el 25 no lo sé ahora mismo no lo sé ahora mismo Fermín todos los banderas de España con orgulloso de ti bueno es que ayer Fermín volvió a tirar del carro es que increíble ayer jugó otra vez yo sé que el otro día hizo doblete doblete ¿no fue lo de Marruecos ayer? o sea yo he visto el resumen no sé es que ya te digo el resto de competiciones van como muy de seguidillo el fútbol parece que lo espacian mucho pero el fútbol necesita mínimo 3 días entre medio vale 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 si juegan hoy por lo menos hasta dentro de 3 días no vuelven a marcar gol y asistencia marcó el primero y luego dio el segundo muy bien aquí note aquí note prácticamente mi vecino de las vacaciones eh un disco no se toca si no lo van a tocar a un paletti si no puedes vaya no tienes dinero para tocarlo por eso no te preocupes si te tienes que preocupar de algo preocúpate del PSG del PSG pero me parecería triste que Nico se fuese del PSG la verdad me parecería tan triste con 22 años y ser puto PSG pero bueno espero que no te he dicho que estamos a principios de agosto eh toca hablar de que se tiene que ver estos días en las plataformas que hay mucha cosa vamos a ir un poco por faena empezamos eh esta ya se puede ver porque hoy que es 4 o 5 no 6 de agosto vamos tarde vamos tarde pero han puesto en Amazon Prime Video la serie de Batman el cruzado enmascarado el cruzado mágico de Playtex que esta es curiosa porque es como la secuela de la famosa serie de animación que veíamos todos cuando éramos chiquillos que está súper súper bien ¿sabes? la de Batman Animated Series no me está escuchando pues esa eh que vuelve un poco toda la gente ahí de de la serie esa a hacer secuelas está muy bien eh mirad mirad bueno está muy bien tienes muy buena pinta mejor dicho yo no he visto ninguno pero que tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta porque es el espíritu de de la serie original que está súper súper bien eh mes del ahorro no yo creo que no creo que no que hay cositas que más tenemos a ver esto es del día 1 ya la podéis ver el reino del planeta de los simios en Disney Plus yo he visto todas esta es la que me falta igual me la pongo lo curioso es que bueno iba a decir no mire si si estaba ya en Disney o sea no ha entrado pero pero bueno mira cómo está el mono ahí con la corona eso es eso es un mono que más Long Legs en cines la peli esta de la que se habla mucho ahora de de Nicolas Cage un rollo 7 así me apetece verla a ver cuándo la puedo ver es claramente película que ver en casa esto ya os lo digo ahora pero me apetece verla y no quiero saber nada de ella claro aquí la gracia por lo visto es llegar virgen a la peli y no saber nada es malísima dice Álvaro no sé si se refiere a esta o a la de los monos bueno bueno no sé la fui a ver flojilla mi opinión aunque buena ambientación y fotografía es que creo que el director este es muy de que de crear como sensaciones y tal es superante aquí a man max hostia terrible no man max la pobreza pega un talegazo yo no sé la gente que más tenemos knuckles la serie knuckles esta la puse por nuestro socio Peu Sánchez que yo sé que es fan y y bueno que a lo mejor la hace gracia en Sky Showtime han puesto en la primera temporada creo que no hay más no que knuckles todavía solo hicieron la primera y toca toca esperar pero bueno como está de enhorabuena el año el año de ayer descubrí que que con hbo te deja tener el perfil abierto en dos sitios a la vez o sea ayer cuando vimos juego de trono con los dragones claro yo le dije a miriam hostia claro pero cuando entremos ahora si entramos los dos en el perfil de max los dos a la vez no podremos y creé un perfil nuevo puse random y al final cuando nos dimos cuenta yo me metí en el perfil nuevo pensando que miriam se metería en el mío directamente y miriam se metió en el que había creado nuevo también y vimos los dos a la vez los dragones en diferentes puntos de españa vaya es que yo creo que dos se permite pero con el mismo usuario y todo quiero decir claro es que los perfiles es una cosa tuya con el mismo perfil quiero decir sí pero es que al final los perfiles yo creo que en las conexiones en paralelo que se hacen más que sí 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 pues se permitió se permitió sí 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 bueno pues eso es que mira el cijumo nivel 3 tengo que ir eligiendo platos del menú para hacer accionista el cijumo lo que tú quieras elige elige que no pase de siete euros y medio el kebab que tú quieras con salsa yogur un poquito picante si quieres un poco picante pica mucho eh bueno 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 hasta un pesi hasta un pesi te podemos dar el cijumo mega turbo gracias dice silicon mind se está hablando en castellano perdón me entiendo que sí porque no iba a estar o sea en sky showtime llegan las cosas a tope a tope normales vaya eh más cosas de agosto Bob Marley One Love la peli esta que hicieron el biopic que también está en sky showtime conmigo no conté yo no la voy a ver pero entiendo que si os gusta la figura de Bob Marley pues la podéis ver salía aquí cuando calentaba la mujer hostia eso no lo sabía yo One Love One Love y al final a lo que quiero llegar a lo que quiero llegar es que tratamiento se hace de Bob Marley aquí porque Bob Marley a tope tiene el puño levantado pero claro tiene la mano ya preparada eh también se dice que con la señora se columpiaba ¿sabes? siempre esto entonces lo que quiero decir que Bob Marley se está enseñando aquí ¿verdad? yo pensaba que iba con las pulsaciones bajas siempre que le gustaba el estar tranquilo sí bueno pero se ve que se ve que siempre no fue tranquilito picaporte mira gracias estáis de enhorabueno porque día 6 que es hoy se estrena Movistar Plus y esto te va a ti muy bien uy que yo sé que eres suscriptor o como se llame Perfect Days la última película de Bing Benders de este señor japonés que vive en Japón limpiando retretes increíble película os la recomiendo buenísima buenísima esta es la mejor peli del mes ya os lo digo ahora la tenéis que ver es una cosa estupenda magnífica una película de estas mágicas os la recomiendo de verdad eh super bien a tope ya me he alegrado la mañana recordando este señor maravilla otra que es muy buena también esta misma semana el 8 en Sky Showtime una peli muy navideña pero bueno se puede ver en verano también los que se quedan The Holdovers muy recomendable muy recomendable de verdad de Alexander Payne un cine de autores estoy trayendo buenas películas este mes esta está muy bien de verdad de estas pelis que te dejan un buen cuerpo como una manta cálida que te abraza joder ahora que ganes la Sky Showtime sale todo lo bueno dice verano pero si vale dos euros Sky Showtime no de The Stoppers que lo tuve ya me equivoqué yo de Umbrella Academy la temporada 4 que es la última esa la he puesto un poco por ti tú la veías verdad yo ahora estaba pensando que yo no sé ni si llegué a ver la última temporada bueno pues lo mismo la vi ni me acuerdo eh lo mismo la vi y me da exactamente igual pues eso y no descarto terminar de verla eh que a mi me digo se me la pongo de fondo pero era más bien malilla que otra cosa vaya pues eso se acaba ya en la última temporada así que si la queréis ver además me parece que es del tirón que ahora hacen esto mucho de separar las series en dos tramos y tal y ya está pues eso eh luego una peli que yo quiero ver esta la de Apple TV de los instigadores que Apple TV cuando se hace peli se gasta dinerito del Matt Damon y el Cassie Affleck que me hace gracia porque al final el Matt Damon es muy amigo de su hermano de Ben Affleck sabes el otro día vi una entrevista en la que hablaban de cuando se conocieron ellos dos claro él es como si tú sales con tu amigo y tu amigo tiene un hermano chico ¿sabes? y está por casa por ahí dando vueltas se conocen desde que son niños pero pero eso que que me parece curiosa así una peli de acción la quiero ver esta la quiero ver además que Apple se gasta los buenos cuartos ¿qué más? Blabelli de Borderlands mira esta no la quiero ver así como la de antes esta no Borderlands pero bueno ahí está no sé cómo va a funcionar si la gente tiene ganas si esto funcionará en taquilla si la fanbase va a ir no sé no sé cómo no sé qué qué pensar de esta pinta a mala mala hombre pinta terrible la verdad Uy, Ben Affleck se ha vuelto a separar de JLo no está claro no está claro hay rumores de que se está divorciando tal y cual dicen que han firmado los papeles y todo ¿no? ya pero lo dice la prensa TMZ eso ¿sabes? quiero decir a mí que me lo diga a mí esta que me lo enseña él si no me lo enseña ellos pues no te sé decir claro ¿qué más? Mono Malo esta también apúntate ¿eh? eso es un mono en la segunda película con monos en portada esta que se llama Bad Monkey en el título original aquí Mono Malo no sé si a ti te hace gracia el Vince Bond uy es que nunca me ha gustado especialmente ¿eh? entonces lo tienes crudo entonces lo tienes crudo o sea no me cae mal ni me disgusta ni nada pero es como que siempre me ha costado entender por qué es tan famoso y tan de eso en Hollywood porque es muy grande es muy grande cuando es como un señor random cualquiera ¿no? sin más aquí hace un detective privado o ex policía que sabes que se mete en líos por investigar un caso cuando ni le va ni le viene creo que acaba en Miami pero un poco de aventura ¿no? no no en realidad la serie no va de eso pero es la típica peli así de detectives y tal pero que es muy de comedia como que todo el rato es chascarrillos y tal yo esta la quiero ver me apetece bastante ah pero es serie vale vale si 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 tiene buena pinta tiene buena pinta y creo que es en Miami yo no tengo puto Apple TV claro pues si tienes porque si te suscribes a Chiclana te dan bueno ya 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 con la suscripción con la suscripción claro regala una sub ahora mismo y te lo recargan lo que no se puy es si al haber sido ya esto me jode mucho cuando pasa si ya has tenido Apple TV Plus ya no vale ¿sabes? ni idea pero bueno te haces otra y ya está ¿no? a seguir a funcionar tres meses está muy bien mira esta te va a interesar en Disney Plus el día 14 vuelve The Bear vuelve El Oso vuelve nuestro Jeff Chef Behind Corner todo eso no me gusta el póster de esta tercera temporada pero se entiende de que va la película y eso está muy bien el póster tío bueno quiero decir si la has visto sabes pilla la referencia si no la has visto no sabes y cuando lo veas dirás eeeh 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 sea que te refieres es el oso The Bear bueno pues ganas de ver The Bear ganas de ver The Bear ganas de ver The Bear pero si ya ha salido esta en España cuidado eh cuidado eh bueno seguimos Jackpot la película de ah no iba a decir la película de acción de Netflix de este mes pero no es de Amazon Prime Video esta es una peli comedia de acción ya veis el cartel es malísimo malísimo que sale agua fina un hombre que siempre hace gracia y el John Cena con pelo de que va esto que una chica que gana la lotería y en este futuro distópico si tu ganas la lotería todo el mundo sabe quien ha ganado la lotería y tienen 24 horas para quitarte el premio si en 24 horas no te lo quitan tu te lo quedas pero si no pues te van a ir a matar todo el mundo y el John Cena intenta protegerla a ella no se porque es como de una agencia o algo así peli de acción sin pensar mucho seguramente mala y tal igual pero que me hizo gracia esta si me interesa Alien Romulus tiene muy buena pinta la verdad a ver que no se como esta de crítica y tal pero si has visto algún trailer o has seguido un poco pintaza eh pintaza muy bien muy bien el Fede García la verdad Fede Álvarez perdón Fede García Fede Álvarez tiene muy buena pinta Isabel la chica esta de que están todas las pelis ahora la de como es la de los periodistas no me acuerdo ya me entendéis Anabel Alonso la guerra Civil War esta muchas ganas la verdad The Union el sindicato esta si es la peli de acción de Netflix de este mes Mark Wahlberg Harley Berry se le paga dos actores así medio pureta de acción y es de bueno de espías y el típico que no es nadie pero le instruyen para que sea un espía seguro que la película es de la productora del mismo Mark que la ha vendido la película el mismo Mark la produce él la protagoniza él lo cobra él lo cobra él seguro es lo típico lo típico que cobra se lleva un porcentaje de lo que se llama Halle Berry seguro 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 pero ya sabéis Netflix cada mes tiene una de estas pues ahí te la ponen le echáis un vistazo luego en Max el día 16 Rick and Morty el anime no se si sabéis que existe este proyecto que es como Rick and Morty pero en vez de ser la serie normal es un anime es una serie de anime estrenan la primera temporada el día 16 parece horripilante ¿no? bueno mírate el trailer está gracioso es un beso yo es que Rick and Morty las dos o tres primeras temporadas bien y se acabó yo ya me bajé del carro es demasiado era todo el rato la misma broma era todo el rato todo el rato a partir de la segunda temporada algo así todo el rato la broma de follar alienígenas ya está todo el rato pues como mira paso pero por cierto habéis visto que están haciendo la serie algo así del hide on life no no bueno pues va a ser igual va a ser lo mismo vaya va a ser la misma serie ¿no? sí un poco va a ser lo mismo pero sí están hablando de eso pero hay un momento o sea la segunda o tercera temporada cuando descubren los que viven debajo del agua eso no sé qué y todo el rato es la broma de follarse alienígenas todo el rato todos los capítulos todos los capítulos en plan tío al principio era gracioso pero es que ya no sabías de otro chiste es que yo que sé el chiste se cuenta solo mira esta te va a gustar lo que viene ahora segunda temporada en apple tv plus de pachinko que hace ya mucho tiempo que se estrenó la primera y les ha llevado les ha llevado tiempo pero eso ahí vuelve el día 23 en apple tv plus también que tiene cositas este mes el pachinko amar en tiempo de kimchi como la llamaba yo luego en cine también el día 23 Maxine la tercera de las películas de Tyweb ¿no? la trilogía del terror con gracias que todos protagoniza ella ¿no? esta es un poco diferente pero creo que está súper confirmado que que todas ocurren en el mismo universo ¿no? que están todas no has visto la mía gota efectivamente como se llaman las dos precuelas o las dos pelis del director de Tyweb ¿cómo se llama? no he visto ninguna de estas que van a hacer una peli porno a un vertedur iba a decir a un cobertizo de esto de una granja de tal o sea un peli de más enlaser que peli de terror ¿no? más enlaser pero también la verdad las enlaser me dan mucha angustia en general pues eso también también ¿qué más tenemos? solo han asesinato en el edificio no sé si la seguís pero estrenan cuarta temporada el día 27 esto es cuando intentaron hacer misteriosos asesinos Manhattan en serie y con Selena pues creo que tiene mucho éxito porque ya digo cuarta temporada y va bien Javi un código QR para los enlazos de los tres estaría bien pero si este archivo yo lo pongo en el Discord si yo lo subo al Discord si es un botón no tienes que escribir nada eso sí tiene que estar suscrito Elio estos son los beneficios hay que meterse al Discord y descargar el documento que el otro día me enteré tú sabes que la Selena a la pobreza se la ha puesto un poco carona con la edad que está carona y es porque tiene lupus me enteré el otro día a pobre como en House tú ánimos Elena espero que se muera del lupus cuéntate Movistar Plus día 28 otra que puedes ver After Sound te la recomiendo buena peli con el actor de moda ahora Paul Mezcal nuestro nuevo gladiator muy buena peli javier lo del body shaming lo lleva mal no 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 que me enteré el otro día vaya que me lo dijeron que no lo sabía yo After Sound la recomiendo la verdad no es una fiesta no es un a Puy no le va a gustar no desde luego que no desde luego que no pero está bien es una peli recomendable muy recomendable vaya esta tiene tiempo tiene un poco de tiempo pero es buena es buena la verdad y si queréis ver peli buena pues nunca está nunca es tarde que más tenemos uff el señor de los anillos los anillos del poder temporada 2 yo la primera la dejé a medias no os digo más me sorprende bueno me sorprende que sigan no sé si habrán relajado te acuerdas que cuando vimos la primera temporada dijimos que era la serie más cara que se gastaron 500 millones de dólares tal y cual no sé si habrán visto que como no la ve mucha gente no sé si la ve mucha gente o no pero creo que no no es no ha sido el éxito que ellos esperaban me da mi la sensación entonces no sé si habrán aflojado un poco con la producción o si siguen ahí la vio muchísima gente bueno pues ya veremos como siguen que luego pasa esto con las secuelas que la gente se olvida de cómo iba la película y se se mojan yo ya digo nunca vi tanto problema con los anillos de poder pero tú la acabas no pero la acabaste de ver sí claro ah sí ostia pero yo no pues bueno nunca me pareció o sea no me parece mucho peor que lo que estoy viendo de los dragones sabes que decir fantasía no si yo no digo que sea mala a mí me parecía un poco la la nada un poco era como un poco pocho todo no no me parecía le faltaba la nada pocha ostia eufemismo no que no te gustó y hasta que no pase nada quiero decir que que a mí tampoco me volvió loco ni me pareció para tirarse por la ventana eh de ostia que buena me encanta pero que cuando salió y al principio todo el mundo estaba automotivado y luego empezó como que se dio la vuelta a la tortilla todo el mundo criticándola mucho fue como pues ni antes me parecía la segunda venida de cristo ni ahora me parece la peor mierda que me he fumado en mi vida pues me parece un producto más de fantasía medieval con dinero pues ya está para antes ya está sin más next como los dragones te pone te lo ves venga veo mira hablando de next esta caos creo que es película no sé si es película o serie la verdad que lo tengo estoy un poco desubicado esto es una serie nueva o película en la que Jeff Goblin hace de Zeus y que se ve una arruga la primera arruga y se raya y creo que se enfada con la tierra y la quiere liar algo así solo hay como un teaser no hay mucha cosa no hay ni un póster promocional es esto lo que hay y tal pero tengo curiosidad por ver primero Jeff Goblin siempre banca a tope con Jeff Goblin y segundo que me parece curiosa la premisa de que haga de Zeus rayado porque está envejeciendo y tal y como veis es en la actualidad quiero decir que ha vestido de calle de ahora así que a ver si de aquí al 29 nos cuentan algo más porque es que ni póster tiene así da uff buenísima esta también no me acordaba acabamos bien el mal no existe nueva película del director de drive my car el señor Ryusuke Hamaguchi de una zona de Japón en la que no sé si pretenden hacer un complejo turístico o algo que puede alterar la vida de los animales de un de una porción de Japón y de como los animales que viven allí y el río puede verse afectado y tal y cual un drama íntimo ahí que no es la locura pero que está la quiero ver fuerte 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 porque drive my car drive my car película la llegaste a ver tú no me suena pues ganó el Oscar drive my car mejor película extranjera no lo sé pues a tope a tope a mí este tipo de películas japonesas me flipan vaya flipan y acabamos me parece que es la última con el cuervo adaptación de la en realidad no es furiosas max ya está furiosas ya la han puesto ah pues pido perdón es que me da pena eso me da pena eh que no ha durado nada tío como como uff que pena tío que pena bueno pues furiosas si la podéis ver adelante una peli que está súper bien en mi opinión un poquito por debajo de mad max de fury road pero que está súper bien vaya muy buena peli a tope ojalá más pelis como furiosas y luego está el cuervo que entiendo que el cuervo viene de un cómic no no o sea no viene de tú sabes de un poco de esto yo creo que se que había la película del brandon lee como era cuenta canta el estribillo brandon lee te dieron coba balas de verdad en pistola de goma pues eso eh bueno dice pablo remake pero si ves el trailer poco remake no no sé quiero decir es volver a contar un poco la historia de de esta persona a la que matan pero tiene cuentas pendientes y vuelve y tal no sé qué con el actor este el escargar no sé cuál es el nombre billy no es billy escargar este es de los hermanos del pequeño que está un poco de moda no hace esta y alguna peli más ahora huele a vino desde marte yo estoy ahí yo creo que va a ser mala mala pero bueno yo la pongo porque sinceramente la primera la original la de brandon lee la vi muchísimas veces le tenía bastante cariño a esa peli siendo triste y oscura y tal pero bueno es la última esta ah no mira aún queda la recomendación de norvipian del mes que el día 30 ponen the fall guy en peacock y además no es la peli normal sino que es una edición como un poco director's cut o algo así que a mí esta peli me gustó me pareció muy divertida una peli una comedia romántica se puede considerar ¿no? comedia romántica o comedia de acción romántica está bien es divertida y Ryan Gosling siempre bien siempre me libran me gusta también todo bien todo bien y eso sí si tenéis norvipian pues lo podéis ver desde vuestras casas o si os vais a miami lo vais desde allí también yo que sé y ya está ¿no? ¿te parece poco? un montón de cosas que ver este mes si tenéis tiempo y ganas lo que decía ayer entiendo que las plataformas de streaming saben que tenemos más tiempo libre y aprovechan para meter mucha gente viajando para los trenes para los autobuses para los viajes para los aviones va todo el mundo con sus peliculitas y sus cosas supongo la que estaba muy bien ya que sale en el cartel mencionada era Bullet Train Bullet Train está entretenida si no está mal no está mal supongo no está mal yo la quiero ver ahora que está en todas las plataformas va saliendo por ahí pero no la acabo de ver es mi película favorita pero se ve bien se ve bien mega gracias mi tostador mega gracias y esas son un poco las recomendaciones eso pongo el documento en el Discord de Chiclana en el canal del otro el de la moto y le echáis un vistazo si queréis yo me los miro eh estos documentos a veces cuando estoy en casa y digo que voy a ver y digo voy a déjame que recuerde me miro casi siempre el del mes anterior porque siempre queda cosas pendientes y luego el del otro y tal y cual pero ahora un montón de cosas que ver eh ponte Tokio Tokio Vice eh que la tienes pendiente buena 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 eso no me la pongo a ver si me la pongo ahora pues eso gente nosotros nos vamos ya digo yo es posible que antes del programa de la tarde me venga antes y me ponga con la PC MasterFriend que quiero jugar a everybody wants to die y si no pues nos vemos a las 6 igualmente en el programa de la tarde hablar de nuestras cositas hablar del Kyle Bowman con las gafas no me acuerdo que más cositas digisteis tenías como cosas apuntadas tú no me acuerdo que el especial si 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 esta tarde se habla de videojuegos y de fatiguitas eso es gente muchísimas gracias y que nos vamos sugeridnos un array que hacemos un array de alguien venga cortarse bien eh queda muchas semanas la última semana eh última semana acuérdate de una cosa si estamos aquí es gracias al support que nos dais cuando suscribís a Twitch hacéis posible que esta empresita con su foco y con sus cosas siga funcionando así que si te gusta el contenido que hacemos quieres meterte al Discord que se está estupendo quieres quitarte los anuncios y quieres colaborar con una empresita buena echar un cable suscríbete en Twitch gracias